Y estamos de vuelta en Express News Noticias, en este día especial de elecciones locales en el Reino Unido. Un poco en este día se están candidatando aproximadamente 14 candidatos de origen latinoamericano a diferentes ayuntamientos. Y uno de ellos es Claudia Torben. Ella es de origen boliviano y está candidatada como concejal para el municipio de Hackney, aquí en el este de Londres. Bienvenida, Claudia, a Express News Noticias. Y la pregunta número uno, ¿ya votaste? Sí, por supuesto. Es lo primero que se ha hecho este día, es ejercer nuestro derecho democrático, la votación, y eso es algo que esperamos. Y espero alentarles a todos que están viéndonos ahora, que también puedan ejercer ese derecho que, bueno, nos ha costado, ¿no? A María Victoria, por, bueno, siglos ya, de hecho, lograr ese voto democrático y también para las mujeres. Entonces es muy importante que nosotros todos, todos y todas votemos hoy, sí, ya lo hice, y con muchas ganas de saber de que todos también lo hagan. Bueno, un poco para conocer lo que significa, en el caso tuyo, ser candidata de origen latinoamericano aquí en Londres, además en uno de los municipios donde hay una presencia hispanohablante y también de habla portuguesa bien grande. ¿Qué significa para ti este día? Sin duda, mucho orgullo, María Victoria, porque mira, yo emigré de Bolivia en la época donde había, entró una situación política, social muy fuerte y también en Latinoamérica, ¿no? Entonces, en esa época, cuando sucedió, yo emigré y tomé la decisión como muchos, muchos latinoamericanos y llegué aquí, aquí al Reino Unido, buscando oportunidades justamente en Hackney. Y en Hackney, este municipio que es muy conocido por ser progresista, de mucha aceptación, de mucha celebración de nuestra multiculturalidad, de la diversidad, de raza, de la diversidad, de nacionalidades, es un boro, es un municipio que es un ejemplo, ¿no? En esta aceptación, la coexistencia, la convivencia en nosotros, comunidades migrantes, y me siento por ello muy orgullosa. O sea, somos ahora 13, 14, 15, quizás posibles más candidatos a concejales latinoamericanos del Reino Unido, y debemos ser más. Llegamos casi, o ya hemos sobrepasado, cuarto millón de latinoamericanos del Reino Unido, necesitamos más representación a nivel local, y eso espero que sea un ejemplo para que podamos nosotros seguir teniendo representación. Ya hay gente que nos ha abierto camino, como tú sabes, Natalia, también ha abierto camino para nosotros, y por eso estoy muy orgullosa de poder tener esos ejemplos y poder ir y representar a nuestra comunidad. ¿Y cuáles serían tus objetivos? ¿Cuál es tu manifiesto dentro del Partido Laborista del que perteneces específicamente para el área donde estás representando? Mira, es muy importante, me encanta tu pregunta, y es muy importante porque el Partido Laborista, los valores del Partido Laborista van con los valores de mi persona, ¿no? Y como mujer migrante que hemos venido acá, que luchamos y que queremos un porvenir para nuestros hijos, lo que ofrecemos dentro del Partido es esa representación de nuestras voces a nivel local, ¿no? A veces alguien me dice, sí, pero tanto dicen y al final no hacen nada, y no es así. Nosotros, ojalá, nosotros todos como concejalas y concejales electos, podemos representar a la comunidad las necesidades que tenemos dentro de vivienda, de salud, de educación, en el gobierno local, que son las alcaldías o town halls, municipios, y al saber las necesidades de nuestra comunidad, y cuando no hay el dominio del idioma, María Victoria, que ese es un tema fundamental en nuestra comunidad, hay obviamente un dominio, pero también una comunidad que no tiene ese dominio del idioma, y que tampoco el país lo hace fácil para aprenderlo. Entonces, es esa representación al gobierno local, para decir, esta comunidad necesita tales lugares. Un ejemplo, espacio, la comunidad latinoamericana, y que es algo que yo también estoy proponiendo, un espacio cultural, no tenemos ese espacio cultural fijo, María Victoria, y nosotros traemos nuestro arte, traemos nuestra cultura. Bolivia, un ejemplo, nosotros somos un país, un estado plurinacional, y como tal, hemos traído también nuestra cultura acá. Eso sucede con Colombia, eso sucede con Ecuador, sucede con toda Latinoamérica, que trae esa riqueza de colores, riqueza de cultura, pero que todavía no tenemos establecido esos espacios, y espero que eso sea parte de lo que yo como concejala pueda lograr. A nivel local, sin duda esa representación, asegurándonos de que no existan leyes anti-inmigratorias que quieran desintegrar a nuestras familias, asegurarnos de que tengamos los estatus también migratorios, también, sin duda, asegurarnos de que todos tengamos una buena vivienda, de que tengamos acceso a salud mental, apoyo a salud mental, que es algo que se ha cometido en una crisis después del COVID. Entonces, sí, muy orgullosa, María Victoria. La historia es a nivel local, pero a nivel local es donde se hace bastante cambio, y espero que, hoy somos 14, espero que seamos muchos más en los siguientes años. Sí, y bueno, y ya antes de retirarnos, estamos conversando con Claudia Turbet, ella es candidata a concejala por el municipio de Agni en Londres. ¿Cuál es el mensaje para la comunidad? El mensaje para la comunidad, el de siempre. Nosotros somos una comunidad de mucha fuerza, somos una comunidad hermosa, somos una comunidad empoderada, nosotros somos una comunidad que movemos a este país. Quien me conoce sabe que siento mucho orgullo de nosotros, de nuestra comunidad, y es algo que yo espero que, electa o no electa, eso es algo que yo sé que no va a cambiar. Sigamos adelante. Mi consejo en esta ocasión es de que nosotros debemos participar de estas elecciones locales, a nivel nacional. Muchos no sabemos de los beneficios, de los apoyos que existen al poder votar, al tener un concejal que te tiene que representar. Por ejemplo, no sabemos a veces que los diputados de nuestras áreas que nos representan en el Parlamento, tienen o pueden ayudarnos a darnos una carta, por ejemplo, de recomendación o una carta certificando que nosotros somos residentes en el área que estamos, que es un requisito principal para obtener nuestra nacionalidad británica, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas que no sabemos porque no estamos involucrados con el gobierno local, no estamos involucrados con esos servicios que nos pertenecen, que nos merecen. Entonces espero que nosotros, uno como comunidad, sigamos adelante, seamos parte de estas elecciones también para figurar y presentarnos y estar en ese mapeo y de que somos una gran comunidad y que movemos a este país con nuestro duro, duro trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, el llamado a que todavía hay tiempo para que salgan a votar y participen en estas elecciones locales. Y bueno, nosotros vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos en la continuación de este especial con motivo del día en el que se eligen a las autoridades locales en el Reino Unido. Ya regresamos. Gracias, María Victoria. Gracias. 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 Gracias.